Ayer en la noche se registró un violento robo en una casa de Providencia, pero la oportuna alerta de los vecinos evitó que los antisociales se llevaran un botín mayor. Incluso tuvieron que escapar ante la llegada de los equipos de seguridad. Patricio Angulo nos va a entregar más detalles. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un hecho muy violento que ocurre anoche en la comuna de Providencia, en donde estos delincuentes intimidan a una familia, a un matrimonio y a sus dos pequeñas hijas. Y además, en el momento en que van escapando estos delincuentes, realizan disparos a los inspectores municipales. Luego esto de una llamada muy oportuna que finalmente viene desde la propia casa de una familiar que no había sido advertida por parte de estos asaltantes. Son tres los que ingresan a este domicilio, lo hacen con sus rostros cubiertos. Una vez que entran a esta casa, se topan de frente con el dueño de casa, un hombre, el padre de familia, a quien intimidan con armas y lo golpean con la empuñadura de una de estas. Posterior a esto, comienzan a registrar este domicilio en busca de dinero, objetos de valor. Señalaban estos asaltantes que venían dateados de que al interior de esta casa había artículos de valor y por lo tanto exigían la pronta entrega de aquello. Acá hay una intimidación a este matrimonio, a sus dos pequeños hijos de cuatro y solo dos años. Esto ocurre cerca de las 22 horas y es en esas circunstancias que otro familiar que se encontraba al interior de este domicilio, que no había sido advertido por parte de los asaltantes, llama al 1414, que es el número de teléfono que corresponde a seguridad de la comuna de Providencia. Rápidamente se desplaza un dispositivo, un vehículo a ese lugar. Esto al parecer es advertido por parte de los delincuentes, quienes finalmente, luego de sustraer 60 mil pesos y la llave de un vehículo, arrancan de este lugar y ahí se logra apreciar en el momento, además, están estas cámaras de seguridad de mucha importancia más para la investigación, donde realizan cinco disparos a los inspectores municipales que logran finalmente ponerse a resguardo. Los delincuentes, en definitiva, huyen. Vamos a escuchar qué es lo que se capta en esta llamada, una vez que esta mujer llama al 1414, dando cuenta de este robo que se estaba registrando al interior de este domicilio, un llamado, lógicamente, muy angustiante, con mucha desesperación, en donde se solicitaba la pronta llegada de los equipos municipales. 1414, ¿cuál es la emergencia? Dinamarca 2181, urgente, 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 urgente. ¿Qué pasa en Dinamarca 2181? Entraron, entraron, sí, entraron, rápido, por favor, rápido. Sí, van en camino, van en camino. Urgente y niños, urgente y niños. Los dispositivos están llegando al lugar, están en el lugar ya. Hagan sentido, hagan sentido. Yo llamé. Manténgase conmigo ya, no me cortes. Sí, sí, están afuera, están afuera. Sí, qué importante, Pato, lo que estábamos viendo ahí, cuando se produce este tipo de llamadas, y además después tiene un efecto, hay una coordinación, los vecinos atentos, hay una respuesta también, se llega rápidamente hasta el lugar. No sé si dentro de lo que has podido conversar ahí, hay algún otro antecedente, alguna otra circunstancia en que esto hubiese ocurrido en el pasado y los vecinos ya supieran cómo enfrentar una situación de estas características. Existen antecedentes en ese sector, Patti, que habría una banda que ha estado cometiendo delitos durante el último tiempo. Se está haciendo el cruce, además, de información con respecto a eventuales características físicas de estos sujetos, si bien actúan con sus rostros cubiertos, hay antecedentes que son proporcionados a la policía para ver si es que, en definitiva, se trata o no de esta misma banda, la que anoche ingresa a este domicilio, intimida este matrimonio a sus dos pequeñas hijas, además, actúan armados, registrando este inmueble, y acá es muy importante la llamada que realiza este familiar que se encontraba en otro sector de la casa y que logra advertir a personal municipal de este robo para que pudieran concurrir prontamente. Acá, de todas formas, estamos hablando de inspectores municipales que tienen un rol muy importante desde el punto de vista disuasivo. Acá llegan afuera de este domicilio, eso rápidamente alerta a estos delincuentes de que podían ser detenidos o al menos podía haberse frustrado este hecho. Si bien logran sustraer 60 mil pesos, una llave de un auto, el robo puede haber sido mucho mayor. Por lo tanto, hay que destacar ahí la acción que tiene una vez como consecuencia esta llamada. Pero, de todas formas, estamos hablando de inspectores municipales que tampoco tienen mayores atribuciones. Y esto queda, además, de manifiesto una vez que estos delincuentes salen de este inmueble y realizan al menos cinco disparos a estos funcionarios municipales. Afortunadamente, no hay ninguno de ellos que haya resultado herido. Vamos a revisar a continuación un ambiente. Hemos podido acceder, además, a uno de estos registros de las cámaras corporales de uno de estos inspectores municipales que concurre a esta llamada afuera de este domicilio. Y vamos a revisar, además, qué es lo que ha señalado Carabineros con relación a este asalto muy violento. Bueno, se trata básicamente de un procedimiento de un robo en lugar habitado que afectó a un domicilio en la comuna de Providencia, donde la víctima señala que, mientras se encontraba al interior de su inmueble con su grupo familiar, ingresan alrededor de tres individuos premonidos de armas de fuego y a rostro cubierto, quienes lo intimidan y comienzan a agredirlo en su cabeza para, posteriormente, los demás individuos comenzar a registrar las diferentes dependencias de este inmueble. Es en ese instante que llega personal de seguridad ciudadana, donde estos individuos, al salir del inmueble y en su huida, efectúan alrededor de tres a cinco disparos a este personal municipal, no resultando, afortunadamente, personas lesionadas, como tampoco daños, huyendo, posteriormente, en un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones de este inmueble. Bueno, afortunadamente, no hay personas que hayan resultado lesionadas producto de estos disparos que realizan los delincuentes al momento ya de su huida. Concretan su escape, hasta ahora no han sido ubicados. Es muy importante, además, este registro de las cámaras por una parte de seguridad que hay en uno de estos domicilios, los registros de las cámaras corporales, siendo una situación muy angustiante, terrible. Acá hay una afectación psicológica, lógico, para esta familia que vive esta experiencia muy traumática. Hay que tener en consideración, además, con respecto a lo que sustraen estos delincuentes. Por una parte, hay un monto que, en definitiva, es menor, son 60 mil pesos, pero huyen con un control, con el mando, con la llave de uno de estos vehículos. Y eso, además, hay que tener mucho ojo porque es un botín que, además, los delincuentes están requiriendo en algunos de los atracos, en algunos asaltos, simplemente a veces ingresan a los domicilios para llevarse las llaves y, posteriormente, en otro momento, llegan a las casas para poder sustraer, tal vez silenciosamente, estos vehículos, incluso estando en la vía pública, afuera de estos domicilios. Así es que ese es un elemento a tener en cuenta. Vamos a escuchar qué es lo que señala la alcaldesa de la comuna de Providencia y qué es lo que ha indicado, además, un vecino consultado, además, con respecto a este violento asalto. Así que, efectivamente, un miembro de la familia, una víctima, alcanzó a llamarnos, no la vieron, por suerte. Llegamos muy rápido, nosotros estábamos rondando esa zona y la verdad que nuestro procedimiento fue muy bien hecho, muy bien realizado por nuestro patrullero. Ellos se quedaron afuera, pero las balizas asustaron a los delincuentes que salieron corriendo, pero salieron disparando. Creemos que es una banda que está actuando en ese sector ya desde hace algún tiempo. No es el único sector en el que ataca, también ha atacado en las Condes, en Vitacura, pero creemos que es una banda y creemos que además son básicamente menores de edad. Y nuestros telefonistas son súper profesionales, tienen la capacidad, tienen la inteligencia para inmediatamente despachar al que está más cerca. Hemos tenido mucho robo aquí en el sector. Actualmente, aquí, si no hay más lejos, una semana atrás, también, en otra calle cercana que es La Verbena, en un pasaje también interior, ahí la llegada del tipo 9 de la noche también con pistola en mano, se llevaron una sorpresa los dueños de casa que venía llegando la señora y los asaltantes entraron con niños también, así que está terrible. Municipalidad que está colocando activar las alarmas que tenían anteriormente y desde antes de ayer empezaron a activar las alarmas y aquí también la comunidad tiene alarmas y se comunican a través del WhatsApp. Esas serían alarmas comunitarias, ¿no, Patricio? Y lo otro también importante destacar es que como estamos en periodo estival, hay varias comunas que lo hacen, incluida, tengo entendido, la de Providencia, en que uno puede dar aviso, por ejemplo, al periodo en que no va a estar en su casa si es que salen de vacaciones y esa casa tiene un resguardo especial por parte de la misma seguridad municipal. Hay mayores rondas por ese lugar, ¿no? Además de la organización propia que puedan tener los vecinos, ¿no? Porque decía en los testimonios precisamente que entre ellos se comunican por WhatsApp, hay una buena relación también entre los vecinos. WhatsApp de una calle, de un pasaje, de un condominio, etcétera. Todo eso ayuda a mantener el control, ¿no? Claro, muchas oportunidades acá son los propios vecinos los que se organizan a través de grupos de WhatsApp o algún vecino de confianza que le cargan esta casa, el domicilio si es que van a salir de vacaciones, pero además hemos visto en otras oportunidades cómo ocurría en principalmente municipios del sector oriente de Santiago donde se presta este, entre comillas, servicio, donde se da cuenta a los equipos de seguridad que van a haber casas que van a quedar por un tiempo determinado sin moradores producto de vacaciones y se realizan rondas periódicas. Con respecto a lo que ha sucedido anoche, y ahí lo planteaba además la alcaldesa Matei, se está investigando, se tiene que hacer el cruce de las denuncias, características que se hayan proporcionado de los distintos robos y de los asaltantes si es que corresponde o no a la misma banda. Existe una posibilidad que, o al menos no se descarta, que puedan ser los mismos delincuentes quienes están detrás de distintos robos que han ocurrido durante este último tiempo en ese sector de la comuna de Providencia. Esto es cercano a las inmediaciones del metro Francisco Bilbao. En esta oportunidad acá hay un grupo, podría tratarse incluso de menores de edad, actúan con sus rostros cubiertos, son muy agresivos, ingresan a este domicilio y además totalmente inescrupulosos y misericordios además al actuar estando dos niños de dos y cuatro años quienes presencian además este asalto. Incluso acá el padre relataba que una vez que lo golpean con la empuñadura de un arma, esto es en presencia de uno de sus hijos y que esto, de eso se percata inclusive esta pequeñita quien estaba en ese lugar. Afortunadamente había otra persona, otra familiar que estaba en otro punto de este domicilio y que logra llamar a personal municipal al 1414 y ese es un aspecto además que ha sido también ampliamente discutido sobre las atribuciones que eventualmente puedan tener personal municipal, los inspectores porque acá ellos van y se enfrentan a algunas oportunidades a delincuentes armados como ocurre en esta ocasión. Claro, súper buen punto ese porque en muchas ocasiones pueden llegar más rápido el personal de seguridad municipal antes incluso que carabineros. porque claro tú puedes tener una comunidad organizada vecinos que se dan cuenta se percatan de que algo está ocurriendo pero otra cosa es lo que pueda ocurrir después si acaso llegan oportunamente o no algún tipo de ayuda sea seguridad municipal o sea carabineros. En este caso fue bien rápido cuando llegó ahí seguridad municipal. Sí, llegan muy rápido de hecho ahí en el intertanto en que existe este diálogo una vez que llaman al 1414 ahí incluso le pide que se mantenga ahí en ese instante sin cortar el teléfono y ya le va comunicando que va una patrulla un vehículo municipal en dirección a este domicilio que ya había sido proporcionada la dirección. Son los primeros en llegar en esta ocasión suele ocurrir sobre todo además en comunas del sector oriente donde hay más recursos hay una mayor flota de vehículos para los equipos de seguridad municipal era una oportunidad de jamaya patrullaje o tripulaciones mixtas en esta oportunidad llega personal municipal se contactan rápidamente también con carabineros toda vez que acá termina aconteciendo además un delito de mayor gravedad aún el hecho que estos sujetos en su escape realizan al menos cinco disparos en la vía pública afortunadamente ninguno de estos inspectores resulta herido pero incluso al momento en el que se ve que estos delincuentes van huyendo ellos intentan inmediatamente ponerse a resguardo y eso queda ahí de manifiesto en este registro de una de las cámaras corporales donde lógicamente se alcanzan a percatar de que estos delincuentes estaban armados y por lo tanto intentan protegerse detrás inclusive de la carrocería de este mismo vehículo pero claramente acá es destacable la acción que tienen ellos toda vez que no cuentan con todas las atribuciones que por ejemplo sí cuenta carabineros que acá en el caso de haber concurrido carabineros ellos podrían haber hecho además uso de sus respectivas armas de servicio bueno es importantísimo dar aviso a la seguridad municipal aquí lo vemos también bueno no hay que desmerecer el trabajo que se hace en Providencia comunas como Providencia como Vitacur y lo digo porque claro son comunas más acomodadas que tienen cuentan con más recursos por lo mismo tienen más autos de seguridad municipal el trabajo que hacen es muy efectivo están rondando constantemente llegan muy rápido pero por lo mismo es importante también hacer denuncias cuando hay algo extraño porque de esa manera hay sectores que ellos pueden detectar y hacer mayores rondas claro vigilarlo con un refuerzo extra sobre todo para las comunas que no cuentan con tantos móviles pero por supuesto que ayuda a tener seguridad ciudadana como tú decías Pato el complemento con las policías pero además antes que todo eso está el trabajo que hagan los vecinos para tener grupos de whatsapp organización bueno afortunadamente con esta alerta terminó siendo un que no en un